Todo listo, partida, ya vienen los competidores a cubrir la última carrera de Gurus Rim para retrasa Macho Tai y queda en el último lugar junto a Catatumbo. Así vienen a buscar el primer lugar y por dentro el ejemplar Beard Now se viene a pelear con el ejemplar Millennium Condor. Es Millennium Condor quien se viene a la punta, Beard Now y queda en el segundo. En el tercero se viene incorporando el ejemplar Fitching for Fun junto a él Glory and Victory. En un segundo pelotón queda el número 7, Bailo Big Warrior a la par de este el número 8, Bluetooth Candy junto al número 11, Frosty Warrior quedando en el último. El número 3 está Shopping. Así vienen a cruzar los primeros 400 metros y lo hacen en 23 segundos y 4 quintos y el ejemplar Millennium Condor cómodamente marcha al frente. Millennium Condor adelante la presión de Glory and Victory que por fuera se le coloca pescuezo en el tercero Frosty Warrior desde el fondo. Comienza a progresar por la parte más externa el número 8, Bluetooth Candy y también desde el último progresa con gran fuerza el número 3, Star Shopping. Los 800 en 47 segundos y 3 quintos. La lucha es bárbara por dentro. El ejemplar Millennium Condor por fuera. El ejemplar número 10, Glory and Victory cuando ya están entrando en territorios de la última curva. E ingresan a la recta final, se estrechan las posiciones por dentro. Millennium Condor por fuera. Star Shopping de un viaje se viene al primer lugar para el segundo. Bailo Big Warrior porque Star Shopping con Castellano aseguró la victoria. Ganó Star Shopping. Segundo Bailo Big Warrior. Tercero el número 8, Bluetooth Candy. Qué carrera señores. Medida quirúrgicamente por el chucho castellano.